Como un palo acechao fue calificada la variación de medida de corrección de prisión preventiva a garantía económica al acusado de matar por varios disparos a su vecino y herir a su esposa. En medio de una acalorada discusión en esta ciudad, familiares del oxiso Francisco Antonio Ovalle Guzmán expresan su descontento. Bueno, en el día de hoy se estaba conociendo lo que era el cese de la prisión preventiva de Martín González Martín y pienso que no han dado un palo acechao. Se le han cambiado la prisión por una garantía económica en unos 3 millones de pesos. Yo pienso que donde hay una persona muerta, y yo digo que los jueces han valorado muy poco lo que es los 3 niños huérfanos en la bufandad que han dejado a mi hermano. Nosotros no sabemos porque, tú te imaginas que uno se siente impotente en la sala al observar las decisiones de los jueces, donde nos favorecen principalmente a la familia nuestra. No digo favorecer en el caso de que tome una decisión a nuestro favor, sino que se tome una decisión equitativa, porque lo que él cometió no fue un acto de una tontería, fue la muerte de un ser humano muy importante. Por otro lado, el abogado de Martín González Marte, licenciado Israel Rosario, explicó el procedimiento jurídico para obtener la variación de medida en beneficio de su defendido. A Martín González le variaron la medida de cohesión en el día de hoy, porque ya tenía más de 12 meses en prisión preventiva y ya estaba vencida. En ese sentido, le impuso al tribunal el pago de una garantía económica de 3 millones de pesos en efectivo y además impedimento de salida del país y visita periódica cada mes ante la Fiscalía de Duarte, así como prohibirse acercarse a la familia a la víctima. Recordamos que el hecho donde Francisco Antonio Valle perdió la vida ocurrió a principios de mayo del pasado año. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.